Bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer es crear un TableLayout, pero bueno, para eso primero tengo que crear un proyecto. Entonces voy a darle aquí en iniciar un proyecto de Android Studio, le voy a poner ejemplo YouTube TableLayout, acá le pongo com.ejemplo.youtube.tableLayout y le damos siguiente. Api 15, siguiente, y una EmptyActivity, siguiente, manejo el nombre también como MainActivity, y solamente vamos a tener que esperar a que se cargue. Vamos a esperar a que cargue el nuevo proyecto para que ya podamos trabajar con él, y lo que vamos a hacer en este capítulo es únicamente ver cómo se declara el TableLayout, después ya le vamos a configurar ciertas opciones para que lo podamos utilizar en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar, esperar, no se esperen, ya está, ya está abriendo ahora sí. Ok, ya nada más carga lo que necesita cargar. No he reiniciado mi compu, creo que tiene dos semanas, así que igual y por eso tarda un poco. Vale, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un TableLayout, y para eso vamos a irnos al Activity-Main. En realidad, todo esto que está aquí, se puede ir sin ningún problema. Entonces, vamos a cambiar el elemento por un TableLayout, y lo cerramos aquí. Lo cerramos, y ahora cerramos el TableLayout. ¿Me sale un error? Bueno, es normal por lo de las propiedades que me faltan. Ahí están las propiedades. Vamos a manejarle el xmlns2.android. El resauto, ese no, bueno, vamos a acomodar esto. Dos puntos, app, y aquí en apk sería res, diagonal, y android. Vamos a poner, ok. xmlns2.android, ok. Aquí, me está poniendo doble. Ok. Parece que ya. Luego pondríamos algo así también, xmlns2.tools. Con tools, exactamente. Eso también está bien. Ahí está. Y parece que por ahora sería todo. Bueno, puedo manejar el tools context, dos puntos context, y le ponemos el mainActivity. Ok. Y vamos acá abajo poner el width, matchParent. Y lo mismo lo hacemos con el height, que sería match. Aquí abajo, parent. Y ya está. Ok. Recuerda que el tableLightout, decíamos, viene del linear, así que puedes tener las propiedades que tiene el linear. Por ejemplo, ahí está la orientación. La puedo poner en horizontal. El detalle es que esto no va a funcionar. Con el tableLightout, aunque yo lo ponga, simplemente no tiene efecto. Ok. Pero te das cuenta que sí te lo pone, a diferencia de otros elementos, ¿no? Entonces, lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer ahora es únicamente ver el tableLightout, así como está. Y vamos aquí a la parte de diseño. A ver si lo alcanzamos a ver. Si no, pues bueno, aquí ya terminaríamos. Para darle continuación. Aquí está, está funcionando. Aquí ves el elemento de tableLightout. Está bien. Y se queda como contenedor principal. Ahora ya no tenemos relative, ya no tenemos linear. Tenemos únicamente el tableLightout, que es el que va a ser nuestro contenedor. Y se queda como contenedor.